Buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo Ajust 3 vs 3 Con Perilla y David Arnaiz Estamos aquí con Houji Que no vamos a jugarlo nosotros, pero ya veremos Que es lo que jugamos nosotros, y vamos a piquear Nos toca piquear a nosotros y a ver que piquear David, que hacemos? Que queréis? Yo creía que Warchi estaba troleando, está grabando de verdad Si, 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 estoy grabando Que tonto que eres Perilla Por que voy a trolear? Que esticio está loco Estoy acostumbrado a grabar cuando vaya a empezar la ulti Te lo hacen por culo tío, voy a hacer lo que quiera Me parece mal Ares está bien Ares es una mierda, o sea, esos dos tienen inmunidad con su ulti Eso me gusta más incluso Pero con las cadenas tío Las cadenas vale, pero en la ulti que Ahora va a comer un Ares contra Houji O sea Ahora que baneamos Pues baneamos Ares tío, baneamos Ares Yo creo que el counter más claro de Houji Es un Ares Realmente Pero el Kavrakana hace polvo a Ares tío Ya, pero si uno hace polvo a uno, otro hace polvo a otro Y al final quien hace polvo a quien A ver que está un Kumba o algo así Que nos da por culo a todos A ver, no di nada más tanto por culo como por tu hermano Madre mía Que situación más rara la verdad Pues la verdad es que sí, si lo piensas A ver, vamos allá Yo tampoco, pero No hablemos de eso en mi vídeo, por favor Hablemos de eso en el de Perilla si queréis Tío, no en mi puto vídeo, macho Sois unos asquerosos Pero por qué polvo la dices Si no he hecho nada Bueno, pero Perilla es asqueroso Ay, ay, eso sí A ver, yo no soy asqueroso Asquerosa Ya, déjate ya De asquerosidad A ver, que mierda piqueo yo Estoy pensando aún y no sé qué piquear Espérate a ver qué piquean ellos Y yo tendré más claro Estoy pensando tío, no sé Pregunta a tus viewers que ya lo saben Porque le ponen el título Dejad en los comentarios El pique ha cogido guachi Eso sería el comentario más retarde Que he visto en mis tiempos, tío Bueno, sí, pero Desde el tuyo, ¿no? Desde el de tu vídeo No, el más retarde Desde que he visto en mis tiempos Desde el primer comentario Que pillo por ahí Creo que voy a pillar un ra Me apetece ra Dame ra Vas a pillar un ra No, a ver ¿Estás seguro? Ra un ra Habiendo vulcan Ra, 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 ra Ra, 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 ra Ra, ra, ra Me parece bien ra Pues te voy a pillar, Halu A mí me parece una mierda, tío Dame ra, dame ra No, no Me vas a ir con Halu Porque lo pones en el título No pone en el título No pone en el título No pone en el título Aunque sea un ya No pondrá en ra Dale en ra, coño Uy, al límite Que jopura, eh Pensaba que iba a comer un puto llano Y me iba a cagar en sus muertos, tío Me has pegado Me has pegado un lagazo Menudo, menudo, menudo Voy a pillarla aquí en esta tocha Madre mía, tío ¿Me toca un equipo de trolls, tío? Y encima están en party conmigos Qué desastre, tío Y en comunicación y todo Joder, qué puto asco de vida Me están cuelando el TS y todo, tío Me cuelan aquí Vamos a lío, señores Vamos a ir Estoy con un ra, ¿vale? Por el ulti de Zila En cuanto tire el ulti Le meteré yo el mío, ¿vale? Para contrar Y si te quedas quieto No, no, no Me refiero Cuando él tire ulti a alguien Que no seré yo Porque no estaré por ahí cerca No estaré cerca No estaré cerca Voy a jugar el típico ra El típico ra de cuenca Voy a ser, ¿sabes? En verdad es mentira, ¿vale? En verdad es mentira Porque, o sea, es que yo soy un puto loco de mierda Y no me quedo nunca atrás, tío Estoy el primero Más que cabracán O sea, que vas a morir Muchas veces, tío Por desgracia A ver, yo sé que vais a estar los dos delante mío muriendo Eso lo tengo clarísimo Pero eso es porque tú ha jugado muy para atrás Shots fired Shots fired Madre mía Bueno, vamos allá Vamos allá, señores Vamos a ganar esta partida Espero que sí Porque tengo 90 puntos Si quiero irme para la promo No ¿Tengo el caps activo? No, ahora sí Ok, vamos allá Y voy a empezar con stacks de vida, ¿vale? Para aguantar un poquito más de daño Empiezo con el 1 y el 2 O sea, el 1 y el 3 sin el 2, ¿vale? El 1 y el 2 ¿Y qué hago? ¿Pillo sprint? ¿Bitch? ¿Print? ¿Bitch? Yo iba a pedir una X Pero bueno No, no es bitch, no es bitch ¿Qué leche se va a hacer? ¿Bit sprint, tío? La nueva... Como tú quieras Pero no es tanta tema Bispring es para los ojos, tío Bispring... Ah, ya sabía yo que no existía Era un medicamento Sí, tío Es para el enrojecimiento ese de mierda, tío Bispring, tío Puto periodo más lento que la leche, tío Sois muy lentos los dos Están aquí, están aquí, eh ¿Dónde? Ahí, adelante ¡Mierda! Me he subido el 3-4 veces Pues qué suerte Porque no creo que nadie se pueda hacer eso, tío Ah, le has tirado una cura ahí ofensiva, madre mía La cura no me mola mucho la de este rap Bueno, me mola ofensiva, pero defensiva está OP Mira este llovote Echarse más atrás Ya empezamos, tío, ya empezamos Buen combo, buen combo Buen damage, buen damage Buen combo otra vez Buenísima Vamos a hacer el red ya Es free Después de esta mierda vamos para el... No, no, en verdad le hemos pokeado bastante Está muy bien Ya, ya, viene para acá, eh Le dao, le dao, le dao En un segundo Ha un rebote de los tuyos, perilla Ha un rebote de los tuyos, perilla La atena, la atena, ¿o alguien? Atena, 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 que muera Le doy tirme de doble colante Vaya rebotiño, vaya rebotiño, tío Si me gusta, si me gusta Esto es un buen comienzo Si me tontea con el uno cargado Se come un Spoon, ¿sabes? Eso está muy fino Hacemos un blue Yo quiero blue Pues yo quiero meter un rebotiño Como este de aquí, de ahora, mira Vamos a ver, esto va He hecho la cura, ¿vale? Vas para el blue, vas para el blue Pues ven a hacer aquí un rebote, va lo guapo ¿Qué hacemos, tío? Dale al blue, dale al blue, tío Vaya rebote, buena, buena Dale al blue Eh, yo tengo un red ¿Por qué he cogido el red, tío? Porque siempre coges el red No, no, así sin querer Esta partida Dale rebotiño, rebotiño de los guapos Es que, ponte delante Quiero un ponte delante Uff, casi come mi uno Yo me tengo que pirar, tío Y no le da, tío, no le da Reportado, ya está Yo me piro, que aún no sé por qué no tengo Pero por qué Yo me he pirado Me he pirado, hasta luego, tío ¿Queréis hacer el blue o lo hacemos después de que yo va a qué? O sea, después de que vuelva Hacemos ring y vamos para el blue Vale, esperadme un segundo, esperadme, anda, cabrones Necesito level 5 para el snipe Snipe is real Snipe is real Se muere otro Y necesito stackear, eh, tengo que stackear ya Yo tengo ulti, tengo ulti, eh Tira un ulti al tumtun ahí a probar suerte Yo pruebo Toma los dos Dejame stax, stax Stax are mine Vámonos, va Vaya knife les he metido a los dos, eh Es el típico Bueno, pues que backen Yo tengo un cooldown bastante bajo, tío Es lo que tiene este knife Si llevas 0 cooldown aún Y es que este ulti tiene una mierda cooldown Tiene 70, tío 70 no es nada, ya lo tengo, hombre Desde que tú vas a caer y vuelves, ya lo tengo Están aquí, están aquí Voy a por ellos He esquivado el town, he esquivado el town Da igual, si he esquivado el town Vale, vale Heey, guardi, mother fucker How are you? Lulululululul, ¿qué dice? ¿qué dice? Tiene inglés este tío, tienes first Vale Vale, ya te puedes quedar el red de ahora ¿A este tío que le pasa, tío? Toma golpe Uh, no he llegado, mierda Estoy perdiendo Report, report, report Oh, shit Report, report, report ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Hay nadie ¿Dónde está el otro? Ok Sí, pero no me quites el stack, cabronazo I'm stacking right now Tengo el ulti ya, eh Dale, dale a ese tía ¡Les he dado los tres! ¡BOOM! Eso es un snipe y lo demás son tonterías, tío Eso es un snipe y lo demás ¡Oh, muero! ¿Qué ha hecho? ¿Se la ha quitado? ¿Por qué? ¿O la ha tirado? ¿La ha tirado? ¡Luca! Yo me he puesto a dar vuelta en círculo ¡Tax! 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 ¡Oh, shit! ¿Hacemos esto? Dale, dale ¿Pero te has visto que snipe le he metido? Yo me piro, eh Bueno, pues me llevo yo esto Estoy finísimo con los snipes ¡Muy otra ayuda! Lo ha absorbido, tío, el cabrón Estoy muertísimo, creo ¡Estoy muertísimo, tío! ¡Aquí no hay equipo! ¡Aquí no hay equipo! ¿Tú sabes cuando estoy solísimo? Pues así me he sentido ¡Madre mía! ¡Ese Lazy Bag, Warchi! ¡Lazy Bag, dice! ¡Ese Lazy Shell! ¡Oh, wait! ¡Lazy no quedó! Pues eso, imagínate si está Lazy ¡Está Lazy, 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 Lazy! ¡Qué aguento! Tengo un equipo de malos ¿Ves? No tiran el Shell que es el active más OP del juego, tío ¡Más niga, más niga! Tengo ulti, eh Y quiero tirarlo Ok, brother Pues tiralo Venga ¡Look at this! He tirado el Snipe ya, ya no lo tengo ¿Lo has tirado? Sí Joder, ahora tengo yo ulti, ¿qué hacemos? No sé, yo le he tirado Me has dicho que lo tire, lo he tirado al aire ¿En serio? Sí ¡Joder! ¡Look at this! ¡Look at this! ¡Joder, tío! ¡No tengo Snipe, tío! ¿Ahora qué hago? Dale, 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 sin miedo, hombre ¡No tengo Snipe, por eso, eh! Que buena, que buena, tío No hace falta el Snipe, ¿pa' qué el Snipe, tío? Tú puedes llevarte quizás así de free ¡Ja, ja! ¡Good bye, Tango! ¡Qué muriando! ¡Madre mía! Necesito stacks ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Shiel? ¿Shiel o qué? ¿Antes lo has tirado, tío? Estoy muertísimo Que alguien lo mate ¡Oh, cómo aguanto, tío! ¿Cómo coño he aguantado? Ni lo sé ¿Qué? Yo he tirado antes porque me ha venido el pánico hoy Madre mía Tengo ulti, tengo ulti No, que luego dice Es que la tiras al aire o... Es que la tiras malo Es que la tira cuando no toca Solo quejas, tío Solo quejas en este equipo de malos Hey, Kyro What's your rule, madafucka? ¿Qué le pasa al niga a este, tío? O sea... No, no, no sé Pero no sé Se ha vuelto niga de repente Ay, Dios mío Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti redia yo también Yo también Vamos al knife Oh, I'm crazy, I'm crazy, man I'm crazy, man I'm crazy Pero es que le pasa al niga a este, tío ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Sí ¿Ves? 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 Ahí va, ahí va Enemies behind the musgo Behind the musgo Deja de pushear, cabrón No Bad ¿Eh? Ok, ok Wow Madre mía Yo tengo el ulti ready para metérselo a Zila Ok Yo lo he gastado ahí Be careful, I'm gonna, I'm gonna ricochet I, 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 I Estar el red puedo hacer, eh Look at dig, watch Look at this shit Oh Literalmente this shit Estoy flanqueando, estoy flanqueando Ahí, ahí, a ver si se tira el ulti valor a Zila, estoy esperando Bueno, viene alguien al red? Yo No Tiro hasta una cura, tío No quería entrar, tío Ra es clave, joder Yo tengo el otro buffo Oh Really, really, really good Oh, no he llegado por un, pero un filo, tío Sí, sí Limpiado de belujo Ahora no tienes ulti para tirarle Voy a por stacks Madre mía Perilla, Perilla muere, Perilla muere Nos cancela el vaca a todos, tío Es el cancel Ha tirado el ulti, ha tirado el ulti ¿Te da lía? ¿Qué es la mierda, eh? Yeah, yeah You're gonna die ¡Lul! He tirado las tres ultis ¡Lul! ¡Está rigteado, tío! You're gonna die, madaf Lo han rigteado, lo han rigteado Perilla, lo han rigteado Perilla, lo han rigteado Dale duro, dale duro ¿Qué haces? ¿No ha que no ha que? Out of manor Out of manor Turn down for what? Voy pa' mirar el buffo, el... Fire? Nope Nope Está baqueando Estila, tío, baqueado ya Tú no cortas packs, tío Oh, Chiron I'm gonna kill you, Chiron Uuuuuh Look at my bed, ricochet Oh, man Look at my town Qué lástima, tío No me lo puedo creer This is my ricochet Pero tío, está fallando todo el puto Nigga este, tío Cállate ya, joder, con el inglés de mierda No, wadaf Ese es mejor Espera, espera, tenemos un minion ahí Héroes, vamos, héroes Ha muerto Héroes No tengo el mypawn, eh ¿Cuánto te falta, Warchi? 30 Lo he tirado para intentar limpear al Kirain Pero si se lo tiraron 100 segundos al Kirain para matarlo Casi le doy y lo mato Alguien se deja tontear y yo tiro la cura No puedo tontear, yo no puedo dejar que me tonteen Si quieres Pero a mí no me va a tontear Igual sí Me quita el stack, tío Me quedan 10 segundos, eh 10 segundos 10, 10, 10, 10 ¿Hay una heal? Oooo Really nice O la poca Intento meter el mypa a ese Kirain No, no, wait, wait, wait No lo vas a matar ¿Tú crees que no hay? No, está muy bien No, 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 no Está muy bien de vida El tío de no sé qué y no, no, no De repente en plan ¿Le da el Kirain? Hay otro también, madre mía El Kirain está hecho polvo, eh Ha muerto, ha muerto, ha muerto el Kirain No, no, vete, vete Que ha muerto el Kirain Pues yo me he hecho una doble Te curo, te curo Estoy bien Métete la cura perilla ¿Qué pasa? ¿Tienes retraso o algo? Pero si ya lo sabíamos todos El tío se puede inventar ahí Estoy... Ya la acabo de tirar hace un segundo ¿Pero he tirado otra? Tanqueo Si, si, claro que tanquearas tú Me ha portado para que tanquearas tú Venga, que caiga esto Madre mía, tío De Rí al Rá Rí, Rá Ayuda, ayuda Que este nos cancela, tío Oh, shit Joder, déjame tranquilo Me cago en... Veinte veces Ha gastado bits Estoy muerto Recercate a la cura, mongolo ¿Qué has dicho dos dos, tío? Yo estoy sin mana ¿Tú has visto mi mana? Es igual Ay, mía, tío Ja Motherfucker Motherfucker Estoy fideando, tío Oh, my God Look at my ricochet Acabo de fallar el ulti, eh? Ha estado cerca Ha estado cerca Ha estado cerca Y va... Venga, el otro tío retrasado se muere, tío Ha armado el ricochet No sé qué tío ¿Qué ha hecho el perilla, tío? No sé, tío Si no supiera Necesitaría un muñeco para reproducirlo frente a un jurado No sé, tío Ha sido muy absurdo Me encanta... Me encanta hablar inglés Tío, eres muy pesado, perilla, tío Muy pesado, en serio Te voy a mutear y seguiremos mucho mejor el vídeo, tío Mucho mejor el vídeo que en el pesado inglés este, tío Es muy raro, joder Porque primero empieza como... Hacer de níga y luego de repente se hace el inglés ahí, ¿sabes? No sé, no entiendo nada, tío Es puto retrasado I'm gonna níga again, motherfucker Venga, vamos a por este tío, go Saco, saco, rush, rush Ruso, no, inglés Pero tío, ¿aquí solo voy con putos mongolos o qué, tío? ¿Qué equipo de mierda es este, tío? ¿Hacemos un fire o algo? No ¡Cairo! ¡Cairo! ¡Oh, my cat! Uy, bitch No tiene bitch ninguno de los dos, eh ¿Se tío no lo ha dado? Buena ulti No me lo creo, tío ¿Y lo sí? Te ha hecho polvo el tío, eh ¿Qué tal que le meto? Polvo, polvo En español Es porque no sabes cómo es el inglés, ¿no? Dust, perilla, dust You dust to me Madafucka Oh, 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 shit Enemy ultimate down Wow ¿Lo matáis o no? No Joder, macho He useless ¿Ves mi ricochet, madafucka? Me te curo, te curo, David Me tanqueo esto Te baiteando ahí, yo lo saco ¡Hula, lo que te meto el fénix, tío! Cuidao, cuidao 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 Uff Vale, mira, un rebote, da un rebote el fénix Yeah, nanica ¿Cómo está hecho polvo ese tío, no? ¿Le he dado el 1 o qué? Si, le he dado el 1 Oscuro Las dos cosas Si, toda la partida es el primero que se queda Oh, shit Joder, qué pesada que eres, Athena, tía Really nice ¿No ha tirado el town? Es normal, además con la batalla Ven aquí, ven aquí Que te veis el pavo saltando Oh, oh, oh I'm gonna red I'm gonna red I'm gonna red Red Oh, shit Joder, otra vez que fight all the night, tío Yo lo intento, tío Yo lo intento, tío Oh, oh, nice Oh, come on, baby Oh, nice Tío, qué pesado Yo voy a mutear al Perilla, de verdad, eh Otra mierda más Otra mierda más Y estás mute directamente Te lo digo, Perilla Estás pesadísimo Pesadísimo hoy Se ha levantado el pavo este mongolo Joder Una más y estás mute directamente, te lo digo, eh Que me da igual O sea Usted no Usted no Usted no Vale, vale Échalo, échalo Porque OK es muy nuestro Que si no, estás fuera ya directamente Tío, me ha tirado Me ha tirado, me ha tirado bien Sí, sí, cuidado, cuidado Pero curame Pues sí, tira la cura, ya Tío, voy a ponerlo en inglés Que juego mejor Pega, 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 pega Buena Madre mía, vaya a caer eso Vamos a por ellos No tengo nada más, pero bueno Ufff Bien, 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 está cerca Pues el tío ni me miraba, eh O sea, a ti se lo podías comido tranquilamente Vamos a ver qué le doy No llego, tío Estoy pesada, tía Me cago en todo A ver Muy pesado el Quirón este, eh Muy pesado Quirón mete mucho, eh Tira la cura para allá, 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 eh Cuidado Cuidado, buah, está hecho polvo Se pira Vale, viene Zila Tiro beats He tirado sprint Están muerto, ¿no? Suerte del Siel Más que va el Siel Sí, porque la salvez ya era tarde Joder Tiene mucho daño, tío Esta gente Pues sí, están aguantando bastante ¿Por qué no hacemos el fire, tío? ¿Vamos aquí un mes como conseguiendo esto? Pero estáis ahí Eh, rico ché No, pero ya deja de hacer el puto retrasado, tío Yo solo he tirado una al aire, ¿vale? La otra la he fallado Acabo de meter un snipe que flipa Ya le... Huye, huye, perilla, huye Cúrate, cúrate Buena Como cura esta mierda, eh Da gusto Uff, 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 uff Lo que le ha ido Están en low Están cerradas No menos Vamos, a saco, a saco Oh! Uno aquí a saco No te lo comas porque nos da a todos Yes, sí Por si oscuro que flipas, tío Joder, lo que mete Vamos, va Mira esto, mira este robote De hecho lo voy a poner aquí Y este buffo lo hacemos, eh Mira, 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 aquí hay una centre ¿Haces algo, perilla? Ah, se va, va, tiene Pero venid Pero... O sea, está bien el puto buffo como el retrasado Buena Buena A ver, perilla, hemos dicho Vamos a hacer fire Y tú no sé qué has hecho O sea, uno ha hecho el buffo Y otro ha hecho línea O sea, aquí las cal no funcionan No, yo he dicho Vamos a hacerte buffo Y para hacerlo de camino al fire, tío Tengo un knife, eh ¿Tienes stun para alguno? Sí, tengo auto en 3 Por eso Tira el stun, tira el stun No llegas, ¿no? Lo tengo, lo tengo Ok Pero te grabas tú, si era mía, tío Sí, venga Lo one shoteo a ese tío, eh Lo one shoteo a ese tío Yo sé que le one shoteo a 800 Le he metido un criticaso Me ha faltado el 2 Vale, voy a por el... Voy a por Tauti Y ya... Me llega para una Tauti entera, ¿sabes? Está ahí aquí forraísimo Bañao en el dólar Wow Vamos a... Vamos a... Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda al fire Hombre, por fin Vamos, por Dios Tío, vamos aquí un mes de partida, tío Bueno, por fin Hasta que no lleguemos ahí no me lo creo Que hagamos al fire Nos vamos a la línea prim... No, hombre... Joder, tío Defiende perilla la línea Defiende la línea Línea, línea, que se rompe la torre ¡Aaah! Le ha salvado antes por los ceros la torre Por eso Vamos aquí Esto cae instantáneo Si le quito 240 a... A básicos, tío Ya, pero... Mira, también está puerto Jajajaja Que bueno Ve como corre la estilaje ¿Dónde vas? Tiro ulti Tengo ulti para ese, tío, eh Tengo ulti ya, tengo ulti ya Atrás, de atrás, de atrás A este, a este, a este A joder, tío No llegas tú, tío Pues, coño Pero, coño, yo esperaba el Stun Pero si fallas el Stun Coño, claro que sí Si lo hubieras parado cuando lo has tirado al primer guásico que has fallado Pero como eres tomado y lo has fallado No sé por qué Vámonos, vámonos ¿Capas bien? Le puedes dar un poco, si quieres Te tiro cura Bueno, no mucho, eh Estoy en la mierda Tira los perines, huye ¡Ah, tío! Loool Estoy pillando demasiado Vaya mierda Es el Perilla Clarísimo Pues bien Es el Perilla que está muerto y tú que eres un Ra O sea... Yo que soy Ra A Miki no falta daño Con Ra no falta daño Con Ra sobra daño por un tubo ¿Cómo sobra daño, tío? ¡Uh! ¡Uh! ¡Que un poco le ha faltado! Me he tirado por el otro lado, tío No, no, tío Justo ha hecho un... Hostia, mierda Me ha dado Toma Esto es lo mismo que Zila, más o menos Tira balance Escapa ¡Oh! He tirado el bitch, pero no tenía nada más, ¿sabes? He tirado el bitch en plan... ¡Mierda, socorro! ¡Cuánto me ha quitado, tío! 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 Es la pregunta ¡Choprín! 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 Vaya mierda, tío ¡Tira el bitch! ¡No había otra cosa, ¿sabes? Tigo, voy a darle activo Yo que sé, a ver si sirve No ha servido, no A ver si me salvo, tío Es que no tenía escape O sea, me ha dado perfecto en el centro, ¿sabes? Tranquilo que... Como cuando juegas al tech que no sabes qué haces Si empieza ahí a apretar botón No, no Vale, sí Wachi Wachi, tranquilo que... El Nigga Perilla te va a venir No, tío Vais a morir y vamos a perder la partida O sea, esa escilla revienta... Es como su puta madre, tío O sea ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven a mí! ¡El Nigga Perilla es mala foca! Vale, no, que viene, tío Que viene Athena, Perilla A ver, voy pa allá, voy pa allá Se ha hecho el blue Athena Que un Broughton Ward A ver, yo puedo probar knifes al aire ¿Pruebo knifes o qué? No, no, no Tengo 44 segundos de cd ¡Mira, mira, mira, mira! Pues si consigues stunear a alguno, lo mato, tío Pero es que seguro que tienen bits, tío Cada vez que me tiro, se me tira esta mujer Seguro que tienen bits Pues matar a ella, tío, matar a ella Yo me cargo al Kiron si queréis Al Kiron le hago polvo Le he dado, le he dado Le he meto el knifes, a ver ¡Oh! ¡Oh, shit, motherfucker! Ok, buena Tiro cura ahora, tiro cura, tiro cura aquí Ahí estamos, ahí estamos, the game That's game, that's game Vamos, vaya knife, os ha gustado ese play Os ha gustado Os ha gustado En la team fight no lo tira, pero lo tira para Ya, ya, seguro Pues tú espera, pero quedan 14 segundos Vaya troll, tío Madre mía, vaya knife, tío Eso ha sido bueno, ha sido bueno You can enter in my ghetto Vamos, vamos Puto retrasado de pedida Teneros un retrasado casi nos hace perder la partida Porque es más malo que la mierda Ver su damage Seguro que tendrá más que yo porque sabe carne Segurísimo Pues no, soy el puto ton de damage, tío ¿Pero cómo ha hecho ton de damage? Y 18k de healing Que no da nada, dice Está reventando a todo cristo, tío Está reventando a todo cristo 18k de healing y 21 de damage Madre mía, tío My demo, dice Estoy en promo Yo estoy con 98 puntos de mierda No me lo creo Estaba yo antes, tío No me lo creo 98 puntos de mierda Qué putada Bueno, pues nada, chicos Aquí dejamos la partida por hoy Supongo que grabaremos para David y tal O sea que la próxima seguramente Espero al menos que sea la promo ya Y seguimos con el ROAT Damos diamante 2 Ya mismo diamante 1 Y ese máster que está al acecho Ya sería el segundo máster Aunque sería después el primero Bueno, no el primero El segundo, pero el único Porque ya mismo bajamos del otro máster A ver si subimos a duel y bajamos de Jus No sé cómo irá esto Pero bueno Esto es todo, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Jus 3 vs 3 Hasta luego